De hecho, ya desde tu anterior disco, desde 11 a 11, que es un disco de pop, tú ya empezaste a experimentar un poco en ese sentido, ¿no? Hay tracks de 11 a 11, y quiero decir tracks porque no, si son rolas, canciones o qué, que están muy llevados por la voz, y estás jugando con tu voz de una manera que nunca hubieras soñado antes, me imagino, ¿no? 11 a 11 es un trabajo que me dio mucha satisfacción y que me da mucho gusto saber que la gente lo sigue oyendo y que sigue siendo así como un disco que ha pasado de alguna manera una prueba de tiempo, por lo menos de estos siete años, no sé cuántos más aguante, pero está rico eso, y es como un incentivo también como para en algún momento regresar al pop. ¿Cómo combinas esto ahora en tus conciertos? Es decir, me imagino que estás cantando sobre todo el repertorio por un amor, pero también sé que los fans somos muy necios y muy latosos, y no faltará el que te diga, rueda mi mente, se hace el aire, ¿qué haces? Canto un pedacito a capela y la gente la canta conmigo, y me ha pasado mucho en España. Yo también es como muy generoso de tu parte, ¿no? Que no digas, yo ya no soy esa y no me pidan eso. No, no, pero es que además, yo no quiero negar, vengo de un grupo como Timbiriche, y vengo de discos muy comerciales y de discos que han sido de alguna manera más producto, ¿no? Y no me siento arrepentida por eso, creo que Timbiriche fue una escuela maravillosa, y que me ha permitido llegar a donde he llegado ahora. Me gusta mucho más lo que hago ahora, y no quisiera cantar rueda mi mente otra vez, ¿sabes? No es lo que me prende hoy. Pero estuvo rico pasar por eso, y estuvo padre conectar con la gente, y que eso me permitiera acercarme a mucha gente. También eso está padre, ¿no? Fue también un obstáculo, Timbiriche, es decir, te ha costado en términos como de legitimidad. Muchísimo, muchísimo. Eso es un poco hipócrita de la gente, ¿no? Porque todos los que nos sentimos muy cool, si eruditos musicalmente, escuchamos y bailamos a Timbiriche todas nuestras vidas. Hay como un doble discurso ahí muy gacho, ¿no? No, no, a mí me gusta mucho lo que hace Sasha ahora, y me gusta mucho Timbiriche, y me parece muy injusto que alguien que viene como Sasha de un grupo, digamos, más comercial, se le cobre derecho de piso por ese excedente. A mí lo que me ha sucedido mucho, y bueno, me parece hasta cierto grado normal, es que la gente que escuchaba Timbiriche tal vez no entiende lo que hago ahora, y que la gente a la que quiero llegarle ahora cree que sigo haciendo lo que hacía en Timbiriche. Entonces estoy en una especie de limbo, pero no tengo prisa, ¿sabes? Y sé que poco a poco va a llegar, y estoy contenta haciendo lo que hago, y esto es lo que me llena, ¿no? Sasha, pues felicidades centrada por el valor, y en segundo lugar por los resultados. Gracias, Nicolás. No, no, está... Y gracias, Eugenio, y quiero agradecer a la banda que me acompaña, que bueno, pues no puede ser más placer que tocar con Agustín Bernal en el contrabajo, y con Jorge Gaitán en el violín, y con Sibila de Villa en el saxofón, y con Armando Montiel en la percusión, y con Toya de Chabal en la guitarra. Un aplauso. Oye, y tocar con Eugenio Tuzén, ¿qué tal sonaría? Sería un... un placer. ¿Puedo decir otra palabra, me imagino que...? Dila, tú sabes qué es. Sería un orgasmo. Ándale. ¿Orgasmo yaseado? ¿Yaseado? ¿Te avientas? Pero... Yo sé que tú a todo te avientas. Sí, yo sí me aviento. Gracias, Sasha Sokol. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Suárez de la Noche. Y yo ya me voy a Miami. ¿Podrías ir inspirando a Sasha, tocando con Agustín? No, toca. Sí, está muy adiós. El productor te va a correr si no tocas. Yo voy a tocar, afortunadamente. No necesito ir a Miami ni nada así. Bueno, yo ya me voy a Miami. Sasha, yo a ti sí te invito a Miami, Eugenio no, pero a ti sí te invito a Miami. Yo me quedo. Bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer?